Música Que bueno poder llegar nuevamente hasta sus hogares con este su programa con la iglesia día a día agradecemos a Pacivo el Televisión que nos abre este espacio y nos permite compartir con ustedes a la luz de la palabra en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario que bueno que nosotros hoy en familia vayamos a la Eucaristía que nosotros hoy con los amigos vayamos a la Eucaristía Jesús nos espera para ofrecerse en este sacramento de amor que no nos falte la Eucaristía y que juntos con alegría disfrutemos del amor que Dios nos tiene vamos a detenernos hoy en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 versículos del 13 al 20 en aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ellos contestaron unos que Juan Bautista otros que Elías otros que Jeremías o uno de los profetas él les preguntó y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hoy vemos pues como Jesús está con sus discípulos y podríamos decir que Jesús está haciendo una encuesta y le hace una encuesta a sus amigos a sus discípulos a sus más allegados a aquellos que lo habían visto rehacer milagros a aquellos que lo habían visto caminar sobre las aguas a aquellos que lo habían visto transfigurar Jesús les hace una encuesta ¿Qué dice la gente que soy yo? y ellos empiezan a decir unos dicen que eres esto, que aquello, que aquello otro pero Jesús va más allá porque él no se quiere quedar como ahí en las ramas él va al corazón y le pregunta a sus parceros por decirlo de alguna manera a sus amigos ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? y Pedro dice tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo ahora traigamos eso para nosotros porque esa pregunta Jesús nos la está haciendo a cada uno de nosotros ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué significa la persona de Jesús en su vida? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cuál es el sentido que Jesús le da a su vida? y entonces ahí siguiendo las palabras del Papa Benedicto XVI no somos cristianos por una teoría por una idea somos cristianos por el encuentro con una persona que le da sentido a mi vida y esa persona es Jesús por eso ¿Quién es Jesús para usted? o mejor ¿Usted por qué busca a Jesús? ¿Por necesidad? ¿O por convicción? Jesús es el que le da sentido a su vida ¿Realmente Jesús es el que llena su corazón? ¿Quién es Jesús para nosotros? es la pregunta que nos queda de este Evangelio qué bueno que cada uno la pueda responder ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús para su vida? Queremos agradecer pues a Pacivo Televisión que cada día nos ofreste ese espacio para llegar hasta sus hogares agradecemos también a cada uno de ustedes por estar siempre pendientes y juntos con nosotros crecer y vivenciar la fe que tengan un buen domingo y una excelente semana que Dios les bendiga que la Virgen les acompañe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!